¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. El Centro Nacional de las Artes presenta una nueva publicación que busca contribuir a la bibliografía existente sobre la formación docente para la educación artística. ¿Cómo apoyar al maestro de educación básica en la formación artística? Un proyecto conjunto entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes explora las posibles respuestas y ahora lo publica en el libro Experiencias alrededor de una propuesta interdisciplinaria de formación de profesores de educación artística para la escuela básica. Lo que nos importa es formar a profesores que trabajan en educación básica para que tengan alternativas para dar educación artística, porque normalmente son profesores que no tienen una formación en artes y que se encuentran con pocos recursos para afrontar la tarea. El equipo interdisciplinario busca igualmente vincular todas las áreas del arte involucradas a la par de proveer a los profesores con una aproximación vivencial. Se planteó una propuesta interdisciplinaria y ese es el punto, ese es uno de los puntos centrales, trabajar de una manera interdisciplinaria encontrando puntos de articulación entre la danza, las artes visuales, el teatro y la música, que son las artes que se abordan en el currículum de la escuela básica. El otro, como que la otra arista es que es una propuesta metodológica basada en la experiencia. Nos interesa que los profesores tengan experiencias de exploración, de experimentación y de producción desde las artes. Fundamental compartir esos puntos de vista sobre la docencia artística y la propuesta que también tiene que ver con el arte de Trini Barra inaugura las actividades colaborativas entre dos importantes instituciones educativas de nuestro país. Con dos exposiciones fotográficas comienza un ciclo de colaboración entre la Esmeralda, la Universidad de Claustro de Sor Juana y la Fundación Javier Marín. Este convenio permitirá un intercambio de actividades que van desde lo académico hasta la difusión de artistas seleccionados para exponer en las instituciones. La primera exhibición es ¿Y cuántas veces sea necesario comenzar lo innecesario? De Trini Barra. Uso fotografía a partir de lo que no se ve de las construcciones arquitectónicas, ductos, cables, estructuras, de lo que está oculto. Y a partir de eso que no se ve, lo tomo como lo que está inscrito en la imagen, un dibujo, un patrón. Y me interesa ese dibujo para repetirlo. Y a partir de la repetición y de la juxtaposición, formar composiciones más etéreas, más orgánicas de las estructuras arquitectónicas. Y de ahí formar mantras, mantras visuales que se asemejen a geometría sagrada y que invoquen como la arquitectura sagral, como un espacio más espiritual. Una propuesta muy interesante para deconstruir la realidad. Hasta aquí la información. Muchas gracias y muy buenas noches.